Hola chicos, ¿qué tal? ¿Ya habéis hecho el primer reto? Hoy vamos a por el segundo. El segundo es totalmente distinto y es que vamos a tratar la propriocepción. La propriocepción es súper importante en los perros ya que les ayuda a ser más conscientes de sus extremidades y de la posición de su cuerpo. En este, concretamente, en este reto, lo que vamos a trabajar es la conciencia sobre las patas traseras. Para ello, Pat nos propone que el perro suba a un balón de pilates o a cualquier objeto, una silla, un cojín, lo que sea, tres veces y baje. ¿De acuerdo? Solo tres veces, se mantenga como mucho, unos 10 segundos arriba y baje. A ver, es muy importante tener en cuenta el tipo de perro que tenemos. Por ejemplo, Quinn, como es un perro que hace mucho deporte, hace agility y otras cosas, no les supone ningún esfuerzo subir y bajar del balón. Hay otros perros que no están acostumbrados, entonces hay que tener cuidado porque es un ejercicio que les puede producir molestias, agujetas, etc. ¿Vale? Entonces, por eso recomiendan no más de tres veces. Si es un perro muy mayor o un cachorro, pues podemos usar algo más bajito, un libro o cualquier cosa que no les suponga tanto esfuerzo. Después, si son perros ya muy ejercitados, si ya han trabajado mucho esto, podemos ir un poquito más allá y hacer que suba el balón, como he hecho yo en la última parte del vídeo con Quinn. Bueno, pues este es el segundo reto. Espero vuestros vídeos. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!